¡Ese maldito me quiere quitar el protagonismo! ¡El único verde en esta serie debo ser yo! Lo siento por ti, maldita sabandija. Cuando haya terminado con 17 y 18, me apoderaré de toda la serie de Dragon Ball Z. Tengo el presentimiento de que esto está a punto de ponerse bien sabroso. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Picoro. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este momento en el que Picoro, de forma épica y gloriosa, se fusiona con Kamisama para convertirse en el guerrero absoluto, más poderoso que cualquier otro guerrero que esté actualmente en este momento, ¿no? O sea, ni siquiera Trunks Super Saiyajin, ni Vegeta Super Saiyajin, ni siquiera Goku Super Saiyajin, pueden igualar el poder que tiene Picoro justo en estos instantes. Así que vamos a continuar la historia desde este punto y como siempre les recuerdo, si les está gustando la serie y quieren tener un capítulo mañana mismo, ¿Quieres capítulo mañana mismo? Déjale tu like, que es total y completamente gratis. Y ya saben que si llegamos a tener muchos likes en este video el día de hoy, mañana mismo tenemos nuevo episodio, así como acaba de ocurrir ahorita. Así que muchísimas gracias a todos los que apoyan dejando su like y comentando en todos los videos. Neta, muchísimas gracias a los que comparten también, ¿por qué no? Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que comparten los videos a través de sus redes sociales, con sus amigos, compañeros, etcétera, etcétera. ¡Ya llegué! ¡Cúbale! Rápido y sencillo. En menos de lo que Epsilon hace un comercial llega Picoro. Ok, no estoy acostumbrado a esa voz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? No hay que enseñar. No hay que enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que hablar hablar. Pero, es que es triste. Es una persona diferente. Cuando tu, por lo que eres, tu, por lo que eres, es que eres un transporte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí. ¡Ay! No pude. Y fue el mismo ataque. O sea, lanzamos el mismo. Quiero ver si puedo hacer que choquen los ataques. Se supone que se puede, ¿no? A ver, déjenme ver, déjenme ver. No, pues no. No, pues no. No, pues creo que no se va a joder. Échale, échale a él. No, creo que estos ataques no pueden chocar, no sé. Creo que... ¡Me están chupando la vida! ¡No puede ser posible! ¡Déjame depravado! ¡Déjame, méndigo! ¡Otra vez! ¿Pero qué? ¡Y del ombligo, caray! ¡Me está sacando el desayuno! Espérate que yo nada más como agüita. Espérate que soy Namekuseijin y nosotros solamente bebemos agüita. ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Oh, no! ¡Me dejó ese gato! ¡No, ay, me anda! Pero... Ya le gustó abrazarme, ¿eh? A este... A este men ya le gustó darme abracitos. ¡Oh, bueno, Cell, no manches! ¡Óyeme! ¡Con tanto abrazo! ¡No! ¿Va a pensar mal la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que? ¿Por qué son Goku y Frieza y sus sabores? ¿No? ¿No? ¿Por qué se va a morir? ¿Por qué se va a morir? Mi nombre es Cell. Es un humano. Cell. Computera. 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 ¿ detrás de nuevo? Es un hombre que suave. Que suave. Que suave. Esto no te recomendamos. Que suave. ¿Tener Esta es el trabajo. Ni. Eso. ¿Tener. ¿Qué es eso. ¿Tener. ¿Te acueras de ella? ¿No me da. ¿Tener. Oh, sí es cierto. Justo eso estaba pensando en este momento, si el robotcito, el nanobot de Gero, si había ido a Namekuseijin con ellos, pero no es cierto. Tomó las muestras cuando vinieron a la Tierra, ¿es verdad? Ya que hay que hacer, ya que hay que hacer, ya que hay que hacer. Una vez que se vuelve a la vacuna y se vuelve a volver a la vacuna, se vuelve a la vacuna de 3 años. Entendido. Entonces, la última pregunta. ¿Quién es el motivo de la vida del futuro? ¿Quién es el motivo de la vida del mundo? ¿Quién es el motivo de la vida del mundo? que me enseñe a mi computadora. Eso es el mundo de la humanidad de la humanidad de la humanidad. ¿Qué? Por lo que, cuando me mueve la vida de mi futuro, ¿cómo fue? No, la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad. Pero, bien, la truquera de la humanidad de la humanidad. Que se basó a las manos de la humanidad de la humanidad. Ahí está el triunfo de la humanidad de la humanidad. Y yo tenía que ser travesaloso. Me quedase conocido con truquera. ¿Qué? ¿Por qué la de la humanidad de la humanidad? ¿Cómo tienes que ser travesalado? Sí, la truquera de la humanidad de la humanidad de la humanidad, haciendo truquera de la humanidad de la humanidad. ¿Cierto, eso? Proventa que truquera de la humanidad, ¡Suscríbete! ¿Tenemos que aplastar a la cucaracha? Pero... 17 y 18 ¡Taioken! ¡Taioken! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le dio cuscús porque me veo poderoso Me veo poderosísimo Y eso que me chupó el desayuno como tres veces ¿No? 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 ¿P-Piccolo? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es esto?! ¡Tenshinhan está aquí! ¡No se está en la cabeza! ¡Puedo hablar de eso! ¡Puedo decirle esto! ¿Por qué te hiciste algo de la guerra? ¡No! ¡No! ¡¿Eso?! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Denshinhan está! ¡No! ¡No! Ok, Picoro, si se hubiera fusionado con Kamisama, lo hubieran ganado a Freezer, pero como si nada. Lo mismo iba a decir tan inocente, mijo. Lo mismo que Picoro, pensamos lo mismo. ¿Súper Saiyajin…? … pasarla ser? ¿No? ¿sí? Rápido, tendríamos que ir a la研究 con un nuevoel que se ha salvado? No. No, nos permiten que la Digitalidad no se ha matado. Espere en este momento en el futuro no se sukare aquí. Vale, a Clirin y Trunks están en la研究 con un nuevoel que dijeron. Mi y a la Tenzin Andoicia, nos assassinan más un poco al área. Sí. Ok, tenemos que volver a Kame House O al menos eso dijo el pelón Al menos eso fue lo que dijo Mr. Don Krillin Dueño de industrias Krillin Donde venden chocolates Krillin Tienen la forma de Krillin Ya llegamos Krillin Sé que no quieres matar a la pobrecita número 18 Yo lo sé Entiendo perfectamente pero Hay que hacerlo No hay de otra Krillin Más que hacerlo Cuando es de mono ya me cansé de darle vuelta Así que lo voy a dejar vivir por hoy Nada más porque me aburrió de darle vuelta Si no me lo reventaba Claro, por supuesto ¿Está aquí? Sí ¿Qué haces? ¿Estás destruyendo? ¿Estás destruyendo? Sí Vamos a ver en el centro de la investigación Si no, si no Si no, si no Si no, si no Si no, si no Eso es así Ok, vamos a ver ¿Estás destruyendo? Mmm, ya te mire acá Krillin y Trunks revisaron las instalaciones interiores y subterráneas de laboratorio Después destruyeron el laboratorio entero para impedir que Cell se desarrollara del todo Ahí les dio flojera hacer la cinemática de eso Ya está Sí, así que vivimos en este momento en este momento. Pero aún no hay que pensar en eso. Gracias por ver el mundo. No, ¿verdad? ¿Vale a ver el diseño de los 17.5? ¿Vale a ver esto? ¿Vale a ver esto? ¿Vale a ver esto? ¿Vale? ¿Vale a ver este diseño de esta diseño? ¿Vale a ver este diseño? ¿Vale a ver este diseño? ¿Vale? ¿Vale a ver este diseño? ペ, realmente, de una jakieś... ¿Vale a ver este diseño de las trajetas? ¿Vale a ver este diseño? ¿Vale a ver ese diseño? ¿Vale a ver este diseño? ¿Vale a ver este diseño? Ah, sí, de un 본ine. Entendido. ¡Suscríbete! Pero no duró mucho. Espero que no me marque copia. Ah no manches. Kikkuro. ¡Está pendiente de Kouyuu! ¡E次ado que estaba en el centro de Minamichiku 48 de la provincia! ¡Ese ha sido sido un gran hombre de parte inmensa! Hmm... ¡Ese es el momento en Minamichiku! ¡Hele! No lo diría aún. ¡D Chau! ¡Puedo hacer la atención! ¡Interpero, muchachos! ¡Ayén, sí te tienes que salir a la vida! Un Gohanちゃん 気付けるだぞ Unまく見つけることができれば良いが Ah Ayasimoku Noo 大丈夫なのけ Ah 病気はすっかり治ったさ 良かっただ 良かっただ 身体かけてもありがったな父 カムシン兄のじっちゃも Hum 妖怪服した ところでさっきみんなが出てったみたいだけど もしかしてセルってやつか? うん そういだがなぜセルのこと? 夢の中でみんなの話聞いてた 大体のことはわかってる なんと オラも修行しねえとな もう戦うきけ だめだ! もっと寝てねえとだめだって! 心配すんな まだ戦うわけじゃねえ 今のベジータに勝てねえんなら オラにも勝てねえから 修行して上を目指そうと思うんだ スーパーサイヤ人の上をな スーパーサイヤ人のさらに上を目指すじゃく 父 ごはんも修行に連れてってやりてんだが いいか ちょ、冗談じゃねえ と、言いてえとこだが 止めたって無駄だめ しょうがねえな どうせならうんと強くしてやってけれ 父 ただしこの戦いが終わったら 今度こそごはんちゃんの勉強の邪魔をさせねえだぞ そんな戦いが終わったら ごくんさは働いてもらう あっ、ありがとう じゃあ、行ってくる スーパーサイヤ人の位置に行けたら 鬼が前にまいってもらって 少し深くしてくる ごくんさは働いてもらって その場合に意識してる ごくんさは働いてもらえたら ごくんさは働いてもらくし あるほど 少しに気をつかないし もう少し あるほど ネギンを変えてくる しかずいても No, no hay que esconderse. ¡Gok! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué es un cambio de un cambio de un cambio de un cambio de un cambio? Ah, ¿está bien? Bueno... ¡Hala está bien! ¡Kamikoro! No, ¿verdad? En general, casi es un piccolo. ¡Piccolo! ¡Piccolo! Enseñamos. ¡Maldito! ¡Puede que sea el paso de la vida! ¡Ah, b heroína! ¡Podemos ir a una casa de unos unos días! ¡Verdad! ¡Está bien. ¡Socada! ¡Puede que no hay gente ya estáono en esa casa! ¡Estaba de ... ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo de los terroristas de los que vienen a veces varios tiendos, los que no son... ¡Claro que no es nada de eso! ¡No hay lugar en el que se puede enterrarse! ¡No! ¡No! ¡No lo haré! ¡No, no hay tiempo para que los que nos pierden a la mente y en la vida! ¡No, no! No De esta no me acordaba No recordaba que ellos llegaban ahí Y todavía saluda desde la ventana ¿Pikoro te dejan salir a jugar? ¿Si te va a dejar tu mamá salir a jugar? ¿Puede que mi acusia existe? ¿Puede que mi acusia esta? ¿Puede que mi acusia de este mojo? ¿Puede que mi acusia esta? ¿Puede que mi acusia? ¿Puede que mi acusia lo haga? ¿Puede que mi acusia? ¿Puede que haya sido? ¡Quem, jajúo! ¡Eso no hay gente! ¿Puede que te acusias? Oh, le dijeron estorbo a Krilin. Qué bueno. Tenemos que ir a la isla disque desierta. Pero según yo no está desierta, si hay gente ahí, ¿no? Digo, según yo. No, no me está desierta. Estorben ahorita a mendigas maquinas del mal. Estoy ocupado, ¿eh? Tengo que pelear con Junarago. Tengo que pelear contra ellos. Venida por mí. Claro, ¿verdad? Como tú, solo yo. ¡Vamos! Solo 17, solo 17, solo 17, se mantendrán. ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, creo que este men no sabe sentir el ki. ¡Vamos! ¡Eh, se traba! Está trabando esta mensaja, no sé por qué. ¡Uy, no! ¡Uy, no, papacito! ¡Vamos! Mueres, mueres. ¡Ah! ¡Otro pa' que se te... ¡Ah, y los dos! ¿Dónde digo lacra? ¡Mamala! ¡Ay, otra vez! ¡Muérate ya, dije! ¡No vas a poder, mijo! ¡Ya me transformo! ¡Déjate de muestro todo mi verdadero... ¡Y poderoso! ¡Y majestuoso! ¡Espérate que se está desmoliendo ahí! ¡Ya quitas tu porquería de esferita o qué! ¡Ah, mendigo! ¡Ya quítate tu mendiga esfera! ¡Uy! ¡Y otra vez la puso! ¡Ya no lo voy a poder sacar del planeta, Tierra! ¡Yo que lo quería sacar del planeta y no se pudo! ¡El muy desgraciado se puso su esferita hasta que se me acabó la energía, mendigo! ¡Mendigo, chucho y narago! ¡Mendigo, chucho y narago y narago! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Takaga Tenshinhan Goto Kini Jamao Sareta Son Goku Híjole, vamos a pelear con Trail Esta no me la esperaba Que buena pelea va a ser esta Aquí está más equilibrado que con los otros Mates, ay no le diste Goku Ni siquiera le diste Goku Relájate Tranquilo No me hagas que me No me hagas que me Vas a hacer que me Lo vas a hacer ¿Quieres que me transforme no? Está bien Te voy a dar gusto Nada más porque Ya tenía ganas de transformarme De cualquier manera No manches Yo también puedo Siempre me equivoco de botón Vén sale Vén sale otro A ver Déjenme ver si lanzo otro Kamehameha A ver si con él si me sale A ver si con él si me sale Venga Ay si pude No manches No manches Con él si pude Eh cuando es Kamehameha Contra Kamehameha Si se puede Caray que bueno Así si puedo Son Hombre Goku Es Goku Que otro poder tengo Además de Que otro poder tengo A ver déjame ver Ataque impactante Golpe meteórico Yo no tengo así como que Gran cantidad de poderes Pero tengo este Ya perdiste Sil No vueles Estás volando Sil Ya te gané ¿De qué es? ¿De qué hiciste? ¿De qué intento ir hadfar? La técnica de ahora Si no es No nose ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!